¿Qué opinan de un lente monofocal? O con gafas aéreas, porque a veces esto, una vez que, bueno, siempre se puede retirar el lente, se puede cambiar el lente, pero obviamente es otra cirugía. ¿Qué opinan de un paciente? Como está describiendo Carlos, no estoy muy convencido de que lo entienda, va a ser un paciente que luego me va a dar problema. Mejor ir por lo seguro y después tratar de resolverlo con otra medida. Joaquín, ¿tú qué opinas? Jorge, parece chico. Ah, perdón, Jorge. No, no, como sea. No, bueno, a ver, hay dos temas, solucionar la catarata y solucionar la predicia, ¿sí? Porque el paciente viene con eso. Y es un paciente, estoy asumiendo, igual que este, ¿no? Ya se sometió a una cirugía refractiva previa. Entonces va a buscar una solución no simple. Él quiere volver a ver también como veía de lejos y de cerca. Y a veces, porque a veces sí decimos no operar por el número de aberraciones, la aberración no fue tan limpia, te deja un patrón de aberración nada satisfactorio. Entonces lo que hacemos es, pues el manejo sí con lentes monofocales, pero haciendo monovisión. Es decir, diciéndole, uno quedará de lejos y nosotros solemos usar el dominante para lejos con la mejor agudeza visual posible de lejos. Y en un segundo tiempo tratar de manejar lo de cerca. A veces hay que invertirlo porque el que tiene más cataratas, el no dominante, en fin, ese tipo de cuestiones, tratando de darle la mejor respuesta. Porque seguro que con monofocales simples se quedará inconforme. Eso sí lo sé. Pacientes que fueron sometidos, la mayoría, no todos, generalizaciones son malas en absoluto. Es decir, buscan una solución que le solucionen las dos cosas, ¿no? La catarata y la presbicia. No sé, Joaquín, ¿tu opinión? ¿Tienes más experiencia? Totalmente de acuerdo. Hay ideas muy chulas que están saliendo, muy interesantes, que seguro que les sirven a nuestros compañeros, sobre todo a los jóvenes. Yo creo que el perfil, yo he llegado a la conclusión. A la conclusión nos dedicamos mucho a corrección de la presbicia. Y he llegado a la conclusión de que el mejor cirujano, para corregir la presbicia, es el que más pacientes satisfechos tiene. Esto yo creo que es innegable. No es el que más opera o el que más rápido opera o el que implanta más lentes multifocales. Sino yo, o por lo menos yo, lo que quiero convertirme en un médico, un doctor, con el máximo porcentaje de mis pacientes satisfechos. Que cuando llegue por la mañana a la consulta, sean todos sonrisas, sean todos saludos, no sean caras descompuestas, no sea este mal humor o esta queja. Porque yo creo que es lo suyo, no solamente por una cuestión ética, sino por una cuestión de sostenibilidad del modelo de negocio. Esto yo creo que es absolutamente clave y yo creo que hay que dejarlo encima de la mesa. Para que tengamos el máximo éxito en medicina, fijaros, vamos a hacer la traducción. Imagínate que fuéramos hackers de estos que invierten en bolsa. Ellos darían la vida, de hecho dan la vida por conseguir un chivatazo, ¿vale? Porque les digan invierte en este sitio, invierte en este otro. Esos se mueren por un chivatazo. La traslación a la medicina del chivatazo es la medicina basada en la evidencia. Tomar decisiones orientadas al éxito, las decisiones orientadas al éxito en medicina, son las que están basadas en evidencia. Cuando conseguimos eso, vamos a tener unos ratios brutales de éxito en nuestra práctica clínica. Y yo creo que esta es clave al tomarlo, al realizarlo. Jorge antes comentaba un aspecto interesante, la toma de decisiones en conjunto, es absolutamente interesante. El ahí volcar, hacer una revisión del caso. Creo que es una práctica muy, muy sana porque más ojos ven, más posibilidades. Incluso debatir si un artículo es más riguroso o no, qué debilidades puede tener. Yo creo que es una práctica interesantísima en servicios que se puedan prestar a ello. Y luego está un poco lo que hemos comentado, que cuando nos encontramos con casos así un poco fuera de lo común, qué hacer y seguir ese principio de prudencia y tal. En fin, yo creo que es sumamente interesante lo que estamos hablando porque no es lo que habitualmente, en el furgor del programa de un congreso, no entra este análisis fino, sobre todo para gente joven. Estás en mi urbano. Perdón, es que estoy en la casa grabando y el perro está afuera y está ladrando, entonces estoy tratando de no ser molesto. Oye, un comentario, digo, y también, porque de esto uno va aprendiendo, ¿no? Es decir, los pacientes enseñan y hablando de las adoraciones, una cosa que aprendimos sobre la marcha, es pacientes, teníamos un paciente, déjenlo, platico muy breve, igual como este, pero que llegaba al 2020, pero que no veía bien, que en la noche manejarle costaba mucho, es que no veo, que su equipo de fútbol no lo veía bien, a pesar de que yo decía que era porque era muy codo, no sé cómo dicen en España, que no gasta y que había comprado el boleto en la última última del estadio. Tacaño, tacaño, muy tacaño. Nada, descubrimos al medir las aberraciones que sí tenía mucho y no explicábamos porque era un buen lente, centrado, y es que tenía cornea gutata, ¿sí? Y entonces era un lente multifocal, esto sí, escalonado, no de enfoco extendido, hacía un valor sinérgico en las aberraciones, y más cuando en la noche habría mala pupila, se disparaban estas aberraciones. En ese caso, un paciente insatisfecho, yo soy igual que Joaquín, no quiero. Nosotros decimos el 20 happy, el 20 feliz, 20, 20 feliz, acá usamos la... Y la verdad es que le pusimos un 1 focal y lo manejamos con, como decía ahorita, con visión alterada, y volvió a ser un hombre feliz, nada más para tener en cuenta que en la evaluación, porque nos centramos ahorita en los aspectos ópticos, pero el endotelio, y si tienen cornea gutata, al día hay unos lentes que van mal, unos lentes multifocales que van mal con cornea gutata, pero se suman las aberraciones. No así los de foco extendido, son bastante más tolerables los de foco extendido, y depende del grado de gutata, esta era una gutata muy seria, y era una gutata primaria, no ha desarrollado FUX. Ah, perfecto. Excelente. Al respecto, Carlos, me parece, Carlos se dedica fundamentalmente en nuestro grupo al área de cornea. Acá no me parece que había revisado un poquillo el tema, ¿no? De qué medida podía afectar a sencilla al contraste, diferentes grados de cornea gutata y... Sí, a ver, lo que acaba de comentar Jorge es la realidad. Cuando uno tiene gutata y que no tenga FUX, o sea, entiendo lo que quiere decir que FUX es que no desarrolla edema corneal, ¿no? Porque al final del estadio inicial del FUX son esas corneas gutatas, provoca una dispersión también de la luz, provoca un scattering. Entonces, claro, provoca también esta pérdida sencilla al contraste, como si le pones una lente trifocal, que haya mucha difracción de la luz y pueda perder la calidad visual. De hecho, ya hay estudios de hacerlo en un trasplante endotelial, solo en estadios iniciales, donde hay tantas gutas que cae mucho la sensibilidad del contraste y la calidad visual del paciente. Y muchos están muy contentos. Con respecto a las lentes, ya hay alguna evidencia publicada, pero no tanto en pacientes con gutas, sino en pacientes combinados con DMEC, fundamentalmente. Y, bueno, los resultados visuales son aparentemente buenos, pero todavía queda falta, falta por publicar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que es que la guta es un... De hecho, la indicamos. Ya estamos haciendo DMEC en casos prácticamente sin edema, por esta mala calidad visual que tienen los pacientes. Muy bien, Carlos. Y creo que otra vez, nomás para enfatizar lo del paciente y conocerlo muy bien hace muchos años, como diría Jorge por las canas, pero, bueno, me acuerdo que una paciente que llegó, era una americana muy bronceada, setenta y pico de años, viuda, etcétera. Se ve que tenía mucho dinero y quería que lo operara y tenía un 20, 30 más. Y yo, no sé, no estoy muy seguro porque... Pero, bueno, el mensaje era... ¿Por qué le urge operarse si su visión es razonablemente buena? Decía, es que la próxima semana tengo torneo de golf y quiero ver bien la pelota. Decidí que no la iba a operar, que alguien más se enredara con eso porque esta paciente no me la voy a quitar de encima. Entonces, medio chusco, pero sí, es cierto que hay que conocer muy bien el paciente y sus expectativas para no llevarnos sorpresas.